En este momento estamos inaugurando nuestro punto rojo, nuestro punto donde le vamos a dar información a nuestra comunidad. En este momento estamos inaugurando para callarle la boca a aquellos que están hablando paja de que la piedrita no se ha inaugurado en ningún punto rojo. Si lo hay, habladores de paja, la piedrita y sus militantes, sus habitantes, somos disciplinados, somos chavistas radicales, somos revolucionarios. Y por eso llamamos a votar día a día y lo vamos a hacer con mucha alegría por la compañera Erika Faría. Hasta la victoria siempre compañeros, patria o muerte. ¡Venceremos! Y les pido de verdad que en esta campaña hagamos todo un esfuerzo con mucha humildad compañeros para conseguir los votos para la compañera y para la revolución bolivariana. Que el egoísmo, el yoísmo no entre aquí. Está prohibido compañeros. Nuestro comandante Hugo Chávez dio la vida por nosotros. Y el mejor homenaje que le podemos rendir el día de diciembre al comandante Hugo Chávez aquí en Caracas es que la compañera le dé una pela profundamente, pero una pela a la burguesía aquí en Caracas. Y el día a día tenemos que hacer es una rumba, una rumba con alegría, levantarnos con la diana, levantarnos con la diana. Todos somos Erika, todos. Que no haya egoísmo compañeros, se los pido. Porque estamos, vamos a unas elecciones con una guerra económica. Y le vamos a decir al imperialismo que con su guerra económica lo vamos a derrotar. Que no sepan el imperialismo. Y compañeros, ¿cómo queremos, Erika, con tu permiso, este es nuestro humilde regalo para ti y para todos? ¿Cómo queremos que se eduquen nuestros hijos? Tiene que ser bajo el espíritu del comandante Hugo Chávez. Y aquí los niños en la piedrita se lo van a demostrar. Que lo escuche el imperialismo allá, compañeros. ¡Pioneros por el socialismo! ¡Pioneros por el socialismo! ¡Patria o muerte! Un millón de gracias compañeros. Este era nuestro humilde regalo. El corazón del pueblo es Hugo Chávez fría. Y con Erika Farías, nuestro pueblo ganará.